Navegan sobre la ola del ocaso emergiendo del sol occidental. Una poderosa flota de galeras y naves de guerra oscurecen los océanos. Y en esa hora, hombres, excelentísimos hombres, conocieron el terror, porque a pesar de su valor, fueron lanzados como granos ante el demoledor poder de los dioses. Cuando los náhuatl alzaron sus naves contra los dioses de la nueva dinastía de Ramsés. Y cuando los muertos llegaron a los 13.521, el poderoso Quetzalcóatl, el astuto Testatlipoca y el feroz Huichilopoztli aparecieron. Hablaron en el lenguaje que las aves conocían. Las aves, y el loco, y todos los no nacidos hijos en el útero de la tierra. Y en la mano derecha de Testatlipoca, hubo poder. Poder que ninguna estructura terrestre puede hacer frente. Pero en el corazón de todo Egipto, está Horus. Y Horus es eterno. Sobre Malangur, Himalaya, espacio aéreo, el ermitaño reino de Tubu, uno de los 16 aviones privados actualmente en el aire. Muy bien, estamos a unos 90 minutos. No puedo creer que tu papá sea un piloto. ¿Cuáles son las probabilidades, no? Ella me dice que su familia dirige una agencia de consultores de seguridad. Que como creía que sabe tanto sobre armas. Eso es a lo que se dedican. Bien, ninguno de nosotros sabe lo que encontraremos en la India. Pero creo que debemos estar preparados para las posibilidades de que nuestra completa premisa aquí sea la falacia. No hemos explorado completamente las probabilidades de que estas cosas no tengan una biología. Porque, bueno, a falta de una palabra mejor, son seres ficticios. Sí, bueno, no se ofenda, Doc. Sé que solo me pagan por volar el avión. Pero he visto muchas mierdas en mi vida. Y debo decirle, los dioses regresando a la Tierra tiene sentido de una forma loca. Lo que estaba diciendo sonaba como algún tipo de mierda de religión comparada. Aún dejando eso de lado por ahora, hay tantas otras variables que no sabemos. Por ejemplo, estamos en espacio aéreo chino. ¿Estamos absolutamente seguros de que no hay antiguas deidades chinas y otros seres que, bueno, no han aparecido aún? Bueno, él tiene un punto, ¿verdad? Chicos, mejor se abrochan los cinturones. Allá atrás. Pasamos por algunas turbulencias. ¿Acaso osas llevar una flota? Así, a través del océano salado. Les dimos el oeste para nosotros poder tener el este. Ese fue el acuerdo. El acuerdo. Roto. Los nórdicos han estirado sus manosas. Y los náhuatl no esperaremos detrás de nuestras murallas mientras el mundo se encoge sobre nosotros. Como antes, tendremos sacrificio. Dioses. Dioses y los idiotas. Han navegado al este y hacia el sol. Y el sol los quemará. ¡Bast! Wichilopostly, mi imperio nunca ha temido a las serpientes. Descubrirás que no es tan fácil lidiar conmigo. Fanfarrón, eres una pequeña sombra de un breve y retrógado reino. Esfumado en la luz. El gran Aurus. ¡Ah! Pero puede ser distraído por unos, ¿no te parece? Ahora, Quetzalcóatl. Tienes razón al mostrarme respeto, Horus. No soy un avatar menor. Soy algo más. Mucho más. Soy náhuatl. ¿Y nosotros, egipcios? ¿Nosotros? ¿Dónde está Anubis? ¡Ah! Akashtam. Barata. Ganaría. Antigua República de la India. Sitio de colisión del último Gunstream 3 del mundo. Muy bien. Henry sobrevivió. Eso tiene que ser prueba de un dios. Ay, carajo. ¿Cómo puedo creer que fuimos atacados por un dragón volador y apenas sobrevivimos? Nuestro avión se estrelló quién sabe dónde. Y ahora tenemos que caminar. Dios sabe cuán lejos para llegar a donde quiera que vamos. Ay, Dios carajo. ¿Qué es eso? Es de hecho un dios muerto. No. No solo muerto. Muerto por trauma cataclíspico. Un dios muerto que sangra. Hay una función biológica ahí. Y eso solamente quiere decir manos a la obra. Necesitamos muestras de sangre. Y también médula ósea. Y no olviden las células cerebrales. Vaya. Nunca pensamos que llegaríamos a esto. Hacerle una autopsia a un dios. Pero al fin y al cabo, como dice Gaby. Nosotros somos doctores. Ingenieros. Estamos construyendo a nuestro propio dios. Para ver si quizá él puede hacer algo más sobre este fin de los tiempos. Hola, hijos míos. Traemos un anuncio especial en este tiempo irregular. Por favor, suspendan toda oración y reverencia para esta importante oraculación. Los dioses están en guerra, hijos míos. Las deidades hindúes han sido destruidas por los nórdicos. Y el subcontinente está en caos. Poco después, los náhuatl enfrentaron a los egipcios y a las fuerzas de la costa de África. Donde fueron completamente aniquilados. Movimientos agresivos han sido hechos por otras creencias. También mientras, bueno, sus respectivas deidades y todos los adoradores son instados a permanecer dentro. Y usar este tiempo para ayunar. Meditar. Y orar para prepararse para la ascensión. O, en su debido caso, condenación. El glorioso momento está sobre nosotros, hijos míos. El momento prometido desde la segunda venida en la Basílica de San Pedro. Pero, el fin del mundo ya está aquí. Bajo la cueva a Janta. El sitio de emergencia de la reactivada Organización de la Salud Mundial. Actual cortel del colectivo. Un grupo secular de luchadores de la resistencia. Inminente sitio de nacimiento del primer dios artificial del mundo. Doctor Sebastian Reed. En el perímetro del deber. Maldición, ¿por qué no te mueres? ¡Muere, muere! ¡Ay! ¡Carajo! ¡No, no, no, no! ¡Cristo! ¡Cristo, Cristo! ¿Pero qué? Bueno, sí. Tal vez fue fácil de matar para ti. Pero no estoy seguro de que tengas razón en absoluto. Cerberus es una bestia mitológica. Ha habido bastante de esos en los últimos meses. Como el dragón que vimos. Pero no tenemos razones para asumir que algún dios los sigue. O que tú serás capaz de despacharlos con un rifle. Si es que se pueden morir. Pero sí, creo que debería de estar aquí con algo más que una pistola. Si el perímetro del deber significa pelear contra dragones y esas cosas. Te agradezco que quieras enseñarme a disparar, Duke. Pero eso no será necesario. Estamos a menos de 7 horas de la Navidad. Duke, ¿entiendes lo que hacemos aquí? Estamos más allá de los tristes misterios del rosario o como sea. Realizamos una cosecha de órganos de un dios muerto y aplicamos ingeniería inversa y su híder compleja y variable hebra de ADN en una forma inyectable. Incluso desarrollamos el sistema de transporte de ARN especialmente diseñado para tejido viviente. ¿Y el elemento final? Es la historia. Créeme, saldrá bien. Porque al final, todo el crédito de este proyecto donde debe de estar, diablos, se ayudaron todos mutuamente. Pero no hay un dios aquí. Es un saco protoembrionario que hemos desarrollado para ser el receptor perfecto para el ADN de un dios. Y lo que oclusione de aquí, bueno, tampoco será necesariamente un dios. ¿Por qué un dios es más que carne y huesos superpoderosos? Un dios necesita una mitología que lo forme. Digo, piensen en eso. Dios, ¿dios de qué? Dios de hacer las cosas de la forma difícil, me parece. Si tiene esas jeringas ahí, tal vez se pregunte por qué no las hemos inyectado. Por dos y tres razones. Por supuesto que no. Solo con una pizarra limpia podemos esperar controlar la historia. Nuestro dios era un dios de la ciencia. Duke nos dice que ha estado caminando por el perímetro montado de los sistemas de seguridad, manteniéndose fuera del camino. Que si esta es la mierda que hemos estado haciendo. Que es difícil para él entenderlo, salvo cuando están cocinando monstruos de los que ni siquiera pueden decir que podremos controlar. Gaby trata de relajarlo. Que tiene que confiar en nosotros. Y Duke le responde. Que una vez confió en un pedo. Y que después se cagó encima. Sabes, eso es algo muy poético, Duke. Quizá te haré escribir el Nuevo Testamento a ti. Mientras tanto, cuenta regresiva al Génesis, Henry. 80 horas después. 5 horas después de la chequeada de la Navidad. La cosa ha estado luchando por nacer desde hace 3 horas. Debe de haber algo que podamos... Claro. Necesito un creyente que lo adore. Por favor, Altísimo. Te suplico que... Que... Pero qué demonios... ¿Qué sucedió? Duke... Oh, Dios. Está muriendo. ¿Qué hacemos? Está agonizando. ¿Qué hacemos, Duke? Duke... Y Duke nos responde. Que a rezar. Los dioses están furiosos, hijos. Esta es una transmisión de emergencia de la flama. Caos. El caos ha reclamado toda la tierra. Vómitos de fuego desde la tierra. La lluvia de sangre desde los cielos. Los dioses en guerra contra los dioses han búsqueda de un solo gobernante para todos los hombres. Y su única esperanza está aquí. Donde los proveemos de visiones y oraculaciones. Mientras los asgardianos se mueven sobre nueva necrópolis. Así que recen, recen, recen y recen a sus dioses. Y permanezcan con nosotros en la flama para saber a quién rezarles. En la ciudad de los muertos, el caminante del saqueador estaba bloqueado por el guardián de las balanzas. Criatura. Nuestros muertos han saturado los salones del Valhalla. Tendremos este lugar para ellos. Puedes unirte a Lecia si lo deseas. ¿Lo ves, animal? Este es el fin. Y Anubis, quien era vida en la muerte, murió. Asgard ha venido a reclamar necrópolis. Vuelen mis valquirias. Y mojen sus espadas con sangre. Porque reclamamos la ayuda de los muertos. Y yo tendré súbditos que gobernar. Por el dios del sol y el águila. Por todo lo de Egipto, yo digo... Suficiente charla. El panfarrón está muerto, padre. El día le pertenece a los hijos de Odín y al noble mismo. Este día y ayer... ¿Qué hay de mañana, padre? ¿Qué hay de mañana, padre? Mañana. El Olimpo. Doug nos felicita. Bueno, es más que obvio que sarcásticamente. Nos llama idiotas. Y nos aconseja que ahora podemos salir. Que si nosotros seguiremos poniendo intencionalmente nuestras vidas en riesgo, que tendrá que subir más la tarifa de cuidarnos. Carajo, ¿qué era esa cosa que construimos? Doug me grita y me dice que si en serio no lo reconocí. ¿Cómo demonios nosotros podemos ser unos genios en guerra con dioses? Cuando obviamente él es el único de aquí que ha leído alguna vez la Biblia. La cosa que le dimos vida... Era mamón. Doug nos dice que no le demos tantas vueltas al asunto. Que no hemos acabado de traer el fin del mundo a la tierra. Y que esto no significará que también destruimos al mundo. Sin embargo, que comenzamos a sonar como un montón de lunáticos. Porque realmente eso es lo que estamos haciendo. Tratemos otra vez. No. Necesitamos repensar esto. Los dioses que enfrentamos no pueden ser derribados con un rifle. Claramente hay un problema de material aquí. Tenemos mucho en el sistema de transporte. Por suerte. Pero vamos a ingeniarnos otra forma de utilizarlo. Así, mi querida Fraulein. Dime cuál es la forma en la cual podemos solucionar esto. Gabi dice que en ensayo en humanos. ¿Pero quién será tan tonto como para poder inyectarse esa cosa? Con Odin a punto de conquistarlo todo. Creo que la opción... Es la única que podemos tomar. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.